En el anfiteatro de Chosica, aquí está la chola Ganchucha. ¡Gracias! Estamos acá en vivo para todo el Perú. Aquí está la chola Ganchucha, la que va a hacer, ahora sí, ¿no? La imitación a Naranjita de Sucre. Vamos a entrevistarlo al señor, al señor... Señor, un ratito, ¿eh? El artista soy yo. El artista soy yo. Tú eres mi guardaespalda, cuídame mi espalda. Ah, te cuido la espalda. Sí, tú qué cosa quieres, figurar, tú, figurar en la cámara, ¿no? Yo también quiero mandar un saludito a mi familia, pues. Pero tú tienes que cuidarme la espalda, ¿ya? Ya, 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 perdón, voy a... ¿A qué vas a mandar saludos? A mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi abuelo, a mi perro, a mi gato, a mi chancho. Ya, muchos saludos. Uno nomás. Para mi vecino, para mi vecino. ¡Cállate la boca! Juan, Lucho. ¡Calla! Mandando saludos, saludos. ¿A qué sustemos la calle, me hubo venido a mandar saludos? Ya, 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 ya. Un saludo para mi mamá. Ya, ¿te va bien? Este, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nalanquita? Unas palabras, quisiéramos robarte para ver... Aquí vas a robar, aquí vas a robar. Aquí vas a robar, al suelo, carajo, al suelo. Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Aquí vas a robar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Simulacro, simulacro, mamá, simulacro. Simulacro. Simulacro, mamá. Para, 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 para. Párate, párate, párate. ¿Ya acabó su simulacro? Sí, sí, párate, párate. Pasa nada, que sea la última vez que habla de robar. Señor, no, nosotros queremos robarle una palabra al artista. Pasa, mamá, más atrás, más atrás. Hemos venido a entrevistarlo, estamos en vivo para todo el Perú. Pasa atrás, por favor, no se acerque mucho. No se acerque mucho, por favor. Pero... Este señor, por favor. Y nos encontramos en estos momentos, en vivo y en directo, frente al estrado, está pasando el director de Larco Herrera. Por favor, a locos, si lo harían a un costado, serían tan amables. Este, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Naranjita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucha gente te ha venido a esperar. Este público te quiere. Este público te ama, Naranjita. Naranjita, tus primeras palabras, por favor, que todos te queremos escuchar. Ella está emocionada, ella está contenta, ella no tiene palabras para decir lo que siente en estos momentos. Naranjita, ¿es verdad que hoy día te presentas aquí en la carretera central? Ella dice que sí, hoy se presenta en la carretera central, a partir de las 8 de la noche, en el Gatonguasi, para todos ustedes. Naranjita, ¿es verdad o es mentira? Ha corrido un rumor que te has peleado con la Aiderra inmundo. ¿Es verdad o mentira? Ella dice que eso es mentira. No, ella no se ha peleado con nadie, si tampoco se va a pelear. Porque ella es del pueblo y seguirá siendo del pueblo. Bueno, Naranjita, el público quiere saber en qué hotel te encuentras alojada. Ella dice que está alojada en el hotel donde la noche está a 3 horas, ¿no es cierto, Naranjita? Este, Naranjita, ¿algo más que quieras decir a este público que te ha venido a ver? Se quita mucha, eh. Porque cada vez que quiero hablar, usted me quita el micro. Cada vez que quiero hablar, usted me quita el micro. Yo también quiero mandar un saludo para todo este público que ha venido a vernos. Pero, Naranjita, tú sabes que estamos en televisión y en televisión el tiempo es oro, el tiempo huela, el tiempo corre. Pero casualmente, pero por eso yo quiero mandar, aunque sea unos cuantos minutitos, unos saludos al público, por favor. Está bien, Naranjita, te vamos a dar dos minutos. Muchísimas gracias. Dos minutos le vamos a dar a la Naranjita para que se pueda dirigir a este público que va a venir a esperar. Muchísimas gracias. Y puedas decir lo que sientes, tus próximas presentaciones, tus próximas canciones. Muchísimas gracias. Dos minutos que en estos momentos están corriendo, Naranjita del Sucre. Dirígete a tu público, dirígete a este pueblo que te sigue, a esta gente que escucha tus canciones. Entonces, Naranjita, dos minutos son tuyos. Y te los doy para que veas que acá somos democráticos. Naranjita, en estos momentos los dos minutos son tuyos. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Disculpa, ya acabó tus dos minutos ya. Ya acabó ya. Corte y corte, por favor, maquillaje. Mucho brillo, por favor. Por favor, maquillaje. Mucho brillo, polvo. Chao, chao, chao. Perdón, por favor, espérate un poquito. Un ratito, un ratito. Chao, chao, chao. Ay, nomás, por favor, un ratito. Un ratito, por favor, un ratito. ¡Oh, oh, 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 oh! Por favor, pues, un ratito. Chao, chao. ¡Oye! ¡Ay! ¿Que tú no eres mi seguridad? ¿Tú no eres mi seguridad? Hay que ganarse la vida en cualquier manera. Con jugadoras de la vida, maquillaje. Cierra los ojos, por favor, por favor, cierra. Ay, nomás, ay, nomás. ¡Oye! ¡Oye! Pásame la pomada, por favor. Acá falta un... ¡Oye, maroso! Por favor, ahí nomás, un ratito, ahí nomás. Cierra, cierra. Espérate. Ahí nomás. ¡Oye! ¡Pasa la lija, la lija! ¡La lija, baboso! ¿Qué cosas es esto, baboso? ¿Zapato? ¿Qué miren? ¿Por qué traigo la escoba? Por acá, faltaba. ¡Váyase para allá! Faltaba, faltaba. Ay, si quieres, más cojudo. ¡Ay, mi seguridad es así! Naranjita. Sí. ¿No puedes cantar una canción a capela? Si serías tan amable, queremos escuchar una canción tuya. Por supuesto. Por favor. Un temita con mucho cariño para cada uno de ustedes. Nadie comprenderá mi dolor, todo grime, carajo, mi pasado. Nadie sabrá llorar como yo, porque te subió más regolos. ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué cosa estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué cosa estás haciendo? Cantando. Pero canta una canción. ¿A quién estás imitando? A Naranjita de Socre. ¿Y la canción que estás cantando de quién es? Aider Raimundo. ¿Qué haces cantando eso? Canta una canción de Naranjita. ¡La iglesia se me cruza, pe! ¡La iglesia se me cruza! ¡Canta de Naranjita! Ya, mejor hacemos el tema con cariño. Con cariño. Para toda esta gente linda, Ayacucho, Manta. Nos vamos a Ayacucho. Ayacucho. ¿Usted me puede acompañar, por favor? ¿Ah? ¿Usted me puede acompañar? ¿Sabe tocar un instrumento, por favor? ¿Quiere que yo te acompañe? Por favor. Por favor. ¿Ya? Ya está. Este, señor, este... ¿Qué instrumento puede tocar? Ya, cualquier cosa yo toco. Tú dime nomás. Tú dime nomás.